¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Harry y Meghan Markle y es que un experto real está advirtiendo de lo que se viene y es que según un experto real y al final son de las personas que nos tenemos que dejar guiar más porque son los que entienden, según este experto real del cual vamos a hablar ahora, Harry y Meghan estarían preparando algo y están como expectantes, es decir, según este experto real creen que Meghan y Harry tienen algo como pensado y son impredecibles y que la van a volver a liar, básicamente es lo que dice este experto, así que si os parece mi gente, comenzamos Y bueno mi gente, mientras que vais dando like, os vais suscribiendo totalmente gratuito, vais a darle a un botoncito que pone una campanita, ¿vale? Le dais a personalizar y le dais a todas, ¿vale? Y así os van a llegar todas mis notificaciones y luego no me decís, oye Enrique, es que no me llegan los vídeos, es que me llegan tarde, es que me caducan, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ya entendéis, ¿no? Bueno, según The Mirror, el príncipe Harry y Meghan Markle son impredecibles ya que se desconoce su próximo paso, dice un experto, es decir, ya este experto te está viniendo a decir, ojo, pero es como, bueno, el próximo paso, ¿a qué te refieres? Bueno, pues van a seguir trabajando, ¿no? Es lo suyo, no, 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 es como que tienen una inquina, una rabia, un enfrentamiento con su familia y están siempre permanentemente a ver qué feos gestos hago que os pueda molestar Es lo que da a entender el titular, ¿vale? Ahora mismo, pero vamos, yo creo que van por ahí los tiros El duque y la duquesa de Sasse, el príncipe Harry y Meghan Markle han sido calificados de impredecibles ya que se desconoce su próximo paso según un reconocido comentarista y experto real El príncipe Harry y Meghan Markle han sido descritos como impredecibles El duque y la duquesa se alejaron de la familia real en el año 2020, todavía estaba la reina de Saber II De hecho, les dijo que sí, que muy bien, que hicieran lo que quisieran, pero aquí no volvéis, ¿no? Y poco después decidieron mudarse de su casa en Windsor, Inglaterra, a una lujosa mansión en Montecito, California Desde que cruzaron el charco, la pareja ha construido su marca personal trabajando en varios proyectos Bueno, Harry y Meghan han sido algo impredecible desde que dejaron la familia real y han hecho algunas cosas poco convencionales a lo largo de los años En 2021 conmocionaron al mundo al enterarse con Oprah Winfrey para una entrevista televisada donde hablaron sobre su paso por la familia real Sé que hay muchos comentarios de vosotros, que vale, aunque no os de like, comentar, de verdad no me da la vida, pero os leo por encima de vez en cuando Y os digo, os digo que sí, que sé que la familia real británica habrá hecho cosas mal Y que sé que muchos estáis a favor de Harry y de Meghan Lo sé, lo sé porque os leo, insisto Pero una cosa es que estéis de acuerdo con que se le han hecho varios feos dentro de la familia que no puede ser contado y se ha contado Vale, y otra cosa es que lo hayan hecho público, es decir, yo las cosas en mi familia las solucionan por privado Me imagino que vosotros lo mismo, ¿no? Por ahí en el parque, en el centro comercial, en el mercado van a gritar Oye, no sé, ¿a qué no? Pues esto es igual Ellos han decidido, oye, aquí cuando por lo que sea no te llevas bien con la familia y tienes que cortar relaciones Se corta, no hay ningún tipo de problema, es decir, sea tu padre, tu madre o tu mujer o quien sea o tus hijos Si hay algo que te hace infeliz, tú tienes que buscar la felicidad Entonces, si te tienes que enfadar con tus padres, bien Pero no lo vendas en televisión, en un Netflix delante de millones de espectadores Eso es lo que yo no veo bien, ¿no? Yo puedo estar más o menos de acuerdo con cosas que han contado Yo no sé lo que, al final es su vivencia Yo no sé si, como solamente tengo una versión, no puedo decir nada Yo ya os digo, si no hay dos versiones no puedo comentar Pero es su vivencia, yo no digo que no lo hayan pasado mal Pero que yo no lo hubiera vendido, ¿vale? Esa es mi opinión Bueno, los Asen también lanzaron una serie documental en Netflix Y Megan incluso trabajó en un podcast Archetypes con Spotify Antes de que su asociación disminuyera El Príncipe Harry publicó sus More Days en Memories of Spade en 2023 Y desde entonces la pareja ha viajado por todo el mundo Para asistir a varios eventos de Invictus Games Y también se han anunciado nuevos proyectos de Netflix y podcast Es decir que, creo que les quedan un par de proyectos en Netflix No sabemos por dónde van a tirar Pero creo que le quedaban contratos hasta final de 2024 Y no sé si también 2025 O sea, tienen que alcanzar para cobrar una millonada O cobran la mitad O si hacen un par de proyectos Creen que les da las suficientes visitas Como para que cobren el doble Así que yo creo que sí Que esos dos proyectos van ahí adelante Y en marzo Megan regresó a Instagram Cuando lanzó su nueva marca American Riviera Orchard ¿Qué se espera que se lance a finales de este año? La verdad que es un nombre bastante largo Yo creo que ahí, con respecto a marketing Han fallado Yo creo que para una marca Creo que deberían haber cogido un nombre O sea, una palabra Una palabra No tres Bueno, pero como quedó demostrado Los Ases son poco convencionales Con sus proyectos impredecibles Con sus anuncios en declaración exclusiva De Mirror, el experto Y comentarista real Richard Fett Williams Ya hemos hablado en multitud de ocasiones Dijo Si quieren prosperar y no solo sobrevivir Deben evitar ofender a la familia real Sus ataques les ha costado popularidad Tanto a ellos como a la realeza Y los han hecho parecer extremadamente destructivos Y también hipócritas Sobre el tema de la privacidad La verdad que sí, ¿no? Luego especuló Veremos viajes futuros como Nigeria Los acompañarán Archie y Lily Bueno, esto ya sería como una especie de insulto ¿No? Es decir Que te estás llevando a los niños a Nigeria Y no te los llevas al Reino Unido ¿De verdad? O sea, ¿en serio? Yo creo que sí Que ese puede ser su próximo movimiento Que utilicen un poco, entre comillas Que utilicen a los hijos Para hacer daño a la monarquía británica En plan Oye, que no te los traes al Reino Unido Y te los estás llevando a otros continentes O sea, ¿no te los traes aquí, a tu casa? Bueno, luego se especuló eso Si lo iban a llevar a Nigeria La prensa mundial quedó fascinada Pero eso fue porque son miembros de la familia real Sin embargo, han sido impredecibles Y será fascinante ver hacia dónde toman las cosas A partir de aquí Hombre, sabemos que Harry está bastante molesto Por no haber querido ser recibido por su padre Aunque se dice que fue al revés Que fue su padre el que se lo inventó En fin Esto ocurre mientras Meghan se prepara Para lanzar a American River Orchard Mientras su esposo trabaja en una serie sobre polo Y ella encabeza un espectáculo Que celebrará los placeres de la cocina Y la jardinería Cosa que también le gusta mucho a Meghan Markle Bueno, al final pues son cosas que pasan Hay otros artículos como este que dice Las cosas mejoran para el príncipe Harry y Meghan Markle Después de su exitosa gira real Evidentemente eso le ha repercutido Económicamente Eso le ha repercutido para que vea Que, bueno, no ha sucedido nada extraño De que, oye, a lo mejor otros países Quieren contar con ello Para que vayan a una visita Entre comillas, real, no oficial Y puedan ganar dinero En base a eso, ¿no? En base a, bueno, vamos como duques Aunque no estamos ejerciendo Pero vamos como duques Y somos recibidos como tal, ¿no? Pues nos vemos el país Nos hacemos una foto Eso da más caché Y más prestigio al país donde van Sobre todo a Nigeria, ¿no? Un país africano Que, bueno, ya sabéis que son En África Pues hay países que, bueno Están en desarrollo incluso Son países que están O en vía de desarrollo O, bueno, totalmente Fuera del desarrollo Con lo cual, pues, bueno Esto le da buena prensa Al país Y para que vayan de vacaciones O lo que sea En fin Bueno, hasta aquí lo dejamos Mi gente ¿Cuál creéis que es el paso siguiente Que van a dar Harry y Meghan? ¿Queréis que van a ir Con los hijos a Nigeria O cualquier otro país Evidenciando que Bueno, vamos a ir a otro país Esto es uno como una guanta Sin manos A la Casa Real Británica Pero al Reino Unido No vamos a ir con mis hijos No lo llevamos Lo vamos a llevar a otras partes A todas partes Menos al Reino Unido Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo